Bienvenidos a una nueva emisión de Líderes, aquí en RedMás. Este es el espacio donde vemos la labor de quienes están al frente de las diferentes compañías para lograr buenos resultados. ¿Cuál es su aporte a la economía y en general a la sociedad? Hoy nos acompaña el profesor de la Universidad Central, Igor Zambrano, especialista en temas de liderazgo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Nuestro primer invitado es Fernando Bonilla, Country Manager para Colombia y jefe regional de Motorola, Solution. Esto fue lo que él nos dijo. Motorola Solution atiende más de 50 mil clientes comerciales y de seguridad pública en más de un centenar de países. Es una empresa dedicada a seguridad pública hace más de 80 años, donde ayudamos a la gente a hacer lo mejor en el momento que más interesa. Sus productos llegaron a Colombia hace más de dos décadas y la compañía se instaló después. El vicepresidente de ventas para el norte de Latinoamérica y Country Manager para Colombia es Fernando Bonilla, para quien el trabajo en grupo es clave. Tengo una persona, un gerente que lidera el negocio de sistemas en Colombia. Ese gerente obviamente tiene una serie de personas que le reportan directamente a él. El trato personal es una regla que nunca debe faltar. Conozco absolutamente todos los empleados, me reúno con ellos, me reúno con los diferentes grupos. Los trabajadores deben saber cómo va el desempeño de sus empresas. Les participo en la situación de negocios de la empresa, lo que estamos haciendo, nuestros objetivos, nuestra visión. Pero también comprometerse con sus objetivos para tener éxito. Hay que seguir enfocado, trabajando juicioso, haciendo las cosas bien. Nunca hay que descuidar a las personas y ver más allá de la parte financiera. Las empresas las componen personas. Ese es el tema más importante para todos. También impulsar la responsabilidad social. En Colombia, Motorola Solutions lo hace en el sector defensa. Tenemos un proyecto especial de becas para soldados heridos en combate. Lo estamos capacitando para que tengan una visión y una capacidad empresarial que nunca en la vida han tenido. Este líder del área de tecnología no duda que siempre hay posibilidades de hacer más. Empresas siempre va a haber y empresas siempre va a haber oportunidad de crearla. Para Bonilla, a los líderes de Colombia les llegó el momento de trabajar por la paz. El país no va a cambiar si todos no aportamos un granito de arena, si todos no sentimos en carne propia el dolor que sienten otros. Y a los empresarios de abrir sus puertas a quienes se la jueguen por ese proceso. El empleo para mí es una de las más importantes actuaciones que tenemos que tener en este momento para ellos. Porque una Colombia en paz es sinónimo de oportunidades. No hay argumento ya por el cual no se pueda incrementar el Producto Interno Bruto, no hay argumento por el cual no se pueda crecer el negocio, no hay argumento por el cual no se puedan hacer más y más negocios. Para Bonilla, cuando se hacen bien las cosas, tarde o temprano llega la recompensa. Las empresas las componen personas, ese es el tema más importante para todos. Aquí en esta compañía que es internacional, se ve la importancia de delegar, ya que este empresario dice que debe estar en varios países, él va de un lado a otro. Y en cada uno de ellos tiene que estructurar un grupo que le reporte a él y pues para conocer lo que se está desarrollando. Por eso, ¿qué tan importante es ese delegar en compañías de este tipo? Es muy importante. Hoy en día hay un estilo de liderazgo más bien compartido. Los gerentes ya no se atan a esa figura que existía antes, ese modelo de liderazgo autocrático, donde el gerente era el que sabía todo, el gerente era el que dirigía toda la organización de acuerdo a su propio criterio y nada más, sino que ahora de alguna manera se trata de aprovechar un poco todo lo que la organización, todo lo que las personas que trabajan para él pueden aportar y de esa manera no solamente se delega, sino que de alguna manera hay una especie de liderazgo distribuido, una especie de liderazgo que se comparte con las personas que le reportan a ese líder. Sí, y aún así él dice que, pues como vive cambiando de país, tiene que ir conociendo lo que está pasando. Conoce a todos los empleados, me llama la atención cuando una persona que viaja tanto, que está en tantos sitios, dice eso, que la importancia de llegar y conocer a cada una de la gente que trabaja con uno. Sí, y él fíjate que decía también que necesita una estructura y tiene una estructura de reporte, esa es una estructura que ya no puede ser como la clásica estructura que está solamente siendo objeto de supervisión, que solamente está generando reportes, que solamente está generando cifras y datos, sino tiene que ser una estructura que aporta, que enriquece, que le da valor a todo el proceso y ahí es donde el líder tiene que conocer perfectamente toda esa estructura, conocer toda la gente que está formando parte de esa estructura. No solamente delegar, sino también escuchar a esa gente, que esa gente no solamente esté compartiendo el manejo del día a día, la operación, sino que también tenga la posibilidad de aportar con sus ideas, de aportar con sus criterios a la planificación de la empresa. Él hace una frase que es bien interesante, que es la que escogimos nosotros, que es que la empresa la componen personas, es lo que usted me está diciendo, y que ese debe ser el tema más importante. Sí, para cualquier empresa, para cualquier organización, no solamente una empresa, sino cualquier organización de cualquier tipo, toda la gente que la conforma es lo más importante, pero cuando uno dice toda la gente no es solamente los empleados de la compañía, es también los clientes, es también los proveedores. Entonces, digamos que hay una serie de grupos de interés, una serie de grupos que se les llaman stakeholders, tradicionalmente cuando se habla de organizaciones, todos ellos son sumamente importantes para el manejo de la organización, todos tienen una gran influencia en el resultado final de esas organizaciones. Y es importante tener en cuenta que lo dice alguien que está al frente de una compañía que maneja tecnología. Sí, curiosamente, porque uno pensaría que una empresa de tecnología termina creyendo más en los robots, termina creyendo más en el aparato tecnológico de la empresa, y sin embargo, terminan dándose cuenta que la empresa no tiene ningún sentido si no está enfocada hacia el cliente, en primer lugar, y si no logra tener motivado e identificado a todo el personal, toda la estructura interna, toda la gente que trabaja dentro de la organización, que es la que al final va a poder proveer ese servicio, ese valor al cliente final. Sí, el tema de responsabilidad social es clave, y en esa empresa, por ejemplo, él dice que por el tipo de trabajo que C. Peña realiza, uno que vale la pena comentar acá, es darle becas a los soldados heridos en combate, los capacitan para que sean empresarios. Sí, uno lo primero que ve de este tipo de cosas es la bondad, la belleza de este tipo de labor, pero realmente hay algo más todavía en el trasfondo de este tipo de acciones, la empresa tiene que escoger una meta, un proyecto dentro de esa responsabilidad social empresarial que esté conectada con el objeto del negocio de la empresa. Digamos, una empresa como esta que trabaja en tecnología, que trabaja en seguridad, que trabaja con las fuerzas militares, con la policía, probablemente no tendría sentido que estuviera trabajando en resolver los problemas de agua en la Guajira, sino tiene mucho más sentido que esté trabajando con los soldados, que son de alguna manera parte del entorno o parte de la clientela que esta empresa tiene. Es bien interesante cuando ellos también se preocupan del emprendimiento, se preocupan de alguna manera de transferir un poco de la tecnología o del know-how que ellos tienen, y tratan de convertir en emprendedores, en empresarios, a personas que en otro momento se les veía como personas que ya, por ser heridos en combate, ya son personas que ya no pueden participar en la sociedad. Sí, es bien interesante escuchar ese planteamiento de este tipo de compañías. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Gracias por permanecer con nosotros aquí en RedMás. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo invitado. Es David Holden, líder de una empresa aseguradora británica que llegó a Colombia. Estas fueron sus palabras. Hovden Brookengroo nació hace más de 20 años en Inglaterra. Empezamos hace 20 años en Inglaterra. Éramos tres personas. De hecho, éramos tres personas y un perro. Siempre ha estado enfocado en el negocio de los seguros y reaseguros. Su creador es David Holden, quien lideró la compra de Huacolda y Proseguros en Colombia. El enfoque es construir un gran negocio de seguros, atrayendo a otros empresarios. No es la primera vez que se relaciona con el país. Yo estaba interesado en invertir en este país hace 20 años, pero hasta ahora estoy llegando a hacer negocios. Lo hace por las grandes oportunidades que observa en el momento. Un aumento en la clase media, la internacionalización de la economía y cómo Colombia comienza a relacionarse con otros países en el mundo. Dice que un líder debe tener claro hacia dónde va. La libertad es importante, libertad para tomar las decisiones correctas, seguir las convicciones, ser valientes. No todos los días serán buenos. Confiar, delegar y saber quién lo acompaña es clave. Pero uno de los aspectos más importantes, el rodearse de gente más rápida, inteligente y más capaz que uno. Tener confianza con las personas que trabajamos y buscarlas en el lugar correcto y en el momento adecuado. La educación es fundamental para las empresas. Yo creo en las oportunidades y es importante educar a las personas para que salgan adelante. Hay problemas que afectan los negocios, como la inseguridad. Es una distracción para el crecimiento económico, se enfocan en los resultados y en las ambiciones políticas. Si no estuviera esto, se podría enfocar las energías en salud, educación e invertir el dinero en cosas que ayuden. Los impuestos son herramientas para el desarrollo, pero en sus justas proporciones. Yo pienso que los impuestos son buenos porque se encargan de distribuir la riqueza, pero debe haber un equilibrio. Es un convencido que la distribución de las ganancias debe beneficiar a todos. En la compañía los empleados son dueños del 70%. Yo comencé siendo el dueño y ahora tengo menos del 10%. Esta es una empresa global que llega al mercado local convencida de que se trata de un movimiento muy seguro. Libertad para tomar decisiones correctas, seguir las convicciones, ser valiente. Esta empresa llegó al país al adquirir los seguros y este señor, este gran empresario, nos dice que él quiere hacer crecer este negocio atrayendo otros empresarios. Profesor. La verdad es que las empresas de seguros tienen esa virtud. Las empresas de seguros tradicionalmente han contratado al personal de ventas como agentes de seguros que trabajan independientemente y que tienen la posibilidad de crear su propia organización. muchas de las grandes empresas de corretajes de seguros que tenemos en este momento tienen su origen en un dueño que comenzó muy joven como un corredor de seguros y que se fue convirtiendo en un empresario. ¿Cuál es el reto que me parece interesante que hay acá? Que el líder de una organización como esta, como el señor Holden, pues tiene también que enseñar a estas personas a ser líderes, tiene que enseñarles a ser emprendedores, tiene que enseñarles de alguna manera también transferir el conocimiento empresarial, el conocimiento de gestión gerencial que tiene la empresa transferírsela a esta gente para que esta gente pueda crear sus propios negocios y hacerlos prosperar. Sí, a propósito de eso hace referencia a un tema que es interesante y que será bueno no solo para este negocio sino para muchos otros que es el crecimiento de la clase media que se da aquí en el país. Él dice, es un gran aliciente para atraer compañías como la mía, para atraer otras. ¿Qué tan importante ha sido el crecimiento de la clase media para ese desarrollo que se está viendo ahora en Colombia? Muy, muy, muy importante. La clase media es la que finalmente mueve la economía, mueve la maquinaria de un país. El año pasado me acuerdo haber visto al presidente Santos en televisión, en varios eventos hablando cómo ya habíamos llegado a tener una clase media que representa el 70% de la población. Es bastante interesante, uno puede decir que por ejemplo en España solamente el 60% de la población es clase media. Aquí la diferencia está en que en España el 10% es de clase alta y nosotros en la clase alta solamente tenemos el 2% de la población. Más importante de eso es el poder adquisitivo que tiene esa clase media. una clase media como la de España tiene 40 mil o 50 mil dólares de ingreso per cápita o de ingreso por cada uno de los que pertenecen a la clase media y en cambio para nosotros es solamente 10 mil. Entonces, un tema ya no es que crezca la clase media sino que esa clase media tenga mucho más poder de consumo, tenga mucho más ingreso disponible. Hablando de ese tema aparecido, él dice que el crecimiento que se ha dado clave para el país le ha abierto las puertas a su economía y ha llegado a colocar oferta de productos diferentes a lo tradicional en otros países. ¿Ha sido así? Sí, claro. Realmente todo el mundo sabe que desde la década de los 90 desde la época del presidente Gaviria Colombia empezó a aperturarse a otros mercados empezó a liberalizar un poco su economía. El país ha crecido muchísimo las exportaciones han crecido mucho particularmente en lo que va de este siglo y eso ha permitido que el país tenga más ingresos que el país tenga mucho más dinero disponible. Creo que aquí el problema es más bien de inequidad de cómo se distribuye esa riqueza ese sería el reto más importante que tiene en este momento el gobierno. Dice que clave es que los líderes de las empresas tengan la posibilidad de tomar decisiones correctas seguir las comisiones convicción y ser valientes claro un líder siempre tiene que estar tomando riesgo un líder siempre tiene que estar dispuesto a enfrentarse momentos muy duros pero quizás también la organización los accionistas tienen que de alguna manera permitir que ese líder ese gerente general que nombran en una empresa tenga la posibilidad de equivocarse tenga la posibilidad de volver a levantarse tenga la posibilidad de experimentar de alguna manera de probar algunas cosas y pues sí la mayoría tienen que ser decisiones acertadas pero tienen que estar dispuesto toda la organización a que de vez en cuando pueda haber un momento malo cometerse un error sí hay un tema que es importante que plantea ese líder él dice un líder debe rodearse de gente más rápida más inteligente y más capaz a veces no es fácil porque a veces quien llega al frente de una compañía siente cierto temor de hacerlo sí hay gente que tiene temor de que a alguien le serruche el puesto de alguna manera le vaya a cortar una pata a la silla pero un líder tiene que ser valiente también en eso un líder tiene que si piensa en la organización si piensa que la organización va a trascender si piensa que la organización va a crecer necesariamente ese líder tiene que pensar en traer cada vez gente más valiosa gente más preparada gente que lo supere a él como líder que va a ser la generación que después va a ser el relevo en los próximos años dicen que algunos gobiernos que han tenido éxito precisamente lo han logrado es porque la persona que está al frente se rodea de gente mejor que él y hablando de ese tema vamos ahora a unos comerciales y regresamos en unos segundos gracias por continuar con nosotros aquí en líderes en red más yo no me quiero ir a la parte final de este programa sin hacerle una pregunta profesor que tiene que ver con David Howden cuando él dice que pues él creó esta empresa la hizo grande pero hubo un momento en que decidió repartirla el 70% pasó a sus empleados cómo se hace esto cómo una persona toma una decisión de estas características y qué importante es de hecho él comentaba cuando hablábamos con él sobre este tema que después de eso la empresa creció muchas veces más fíjate que de alguna manera es el mismo tema de tener la valentía de tomar decisiones pues de alguna manera que no son tan típicas ya desde hace mucho tiempo se reparten acciones a los presidentes a los CEOs de las grandes corporaciones y ya se sabe que eso de alguna manera es un gran motivador para un gerente general lo que es novedoso aquí es repartir esas acciones entre todos los empleados ahora las pocas empresas que han hecho eso lo que han visto es que los empleados están mucho más motivados están mucho más comprometidos sienten la compañía suya obviamente y la compañía de alguna manera se beneficia porque crece muchísimo más es un crecimiento exponencial producido por esa alta motivación que tiene todo el personal que es dueño de esa empresa claro cuando uno es dueño pues trabaja mucho mejor y más cuando ha comenzado como empleado entonces ahora quiero que hablemos de varios temas que estos dos personajes nos dejaron como enseñanza yo quiero que me cuente un poco como en qué se coincide y en qué se diferencian qué es lo que nos han dejado hoy yo veo en estos dos líderes un tema bien interesante que es el tema de delegar en otros programas no hemos tocado este tema pero el liderazgo no es el de los grandes mesías de alguna manera cuando uno se refiere al pasado uno se refiere a un Alejandro Magno a un Simón Bolívar a gente que nace con unas características muy especiales parece que fueran ungidos por los dioses parece que fueran no sé gente que tiene en su palabra la ley y realmente en este momento se habla de otro tipo de liderazgo es un liderazgo donde el líder es un ser carismático un ser que es capaz de motivar a la gente que es capaz de crear una visión muy fuerte y que luego no tiene el temor de delegar ese liderazgo no tiene temor de compartir esa dirección de la organización si a propósito de compartir esa dirección que tan importante es precisamente cuando un líder logra convencer a otro enseñarles a otros para decirle ustedes son los que me van a reemplazar acá muchos lo han dicho y es bien interesante conocer eso me gustaría su opinión sobre esa premisa de los nuevos gerentes porque muchos de los nuevos gerentes dicen nosotros estamos aquí es de paso esto ya no es un cargo para durar muchos años y lo que queremos hacer es dejar a otros listos para que lo asuman si ya no es ya no es un tema de poder y de tratar de mantener ese poder para toda la vida sino es un tema de la organización creo que la gran diferencia es que en el pasado los líderes se veían como seres sobrenaturales seres que tenían que trascender y hoy en día el líder tiene la conciencia de que él se debe a la organización que él está manejando entonces de alguna manera él siempre está pensando en cómo cómo fortalecer las siguientes generaciones hay un tema que se hablaba también que es como del gerente que está en contacto permanente con su gente es un gerente que todo el tiempo está como midiendo la temperatura del negocio midiendo de alguna manera el ánimo de la organización y ahí está identificando esos futuros líderes también él está poco a poco identificando quiénes son las personas que tienen ese potencial para sustituirlo a él en el futuro si hay un tema que ellos trataron acá también que me parece interesante preguntarle y es cómo los problemas políticos que ellos se refieren a eso en el caso de Colombia pues ahora un proceso de paz y todo pero los problemas políticos en el pasado han afectado a las empresas y los líderes han aprendido de hecho a enfrentarlos qué tiene que hacer un líder frente a eso porque un problema político a veces le dedican demasiado tiempo a eso y dejan de lado la parte de los empresarios que es la de la producción la de crecer ahí ahí es como tratar de mantener el foco de alguna manera sí siempre los líderes tienen que estar cuidándose de no ser atrapados por el ruido no solamente los problemas políticos del país sino también pues todos los problemas económicos todos los problemas de seguridad todas estas cosas que se convierten en grandes noticias y que muchas veces pueden crear un estado de ánimo también puede ser que la gente se desanima porque todas las noticias dicen que tal o cual cosa en el país no está funcionando muy bien el gerente tiene que ser capaz de aislar un poco ese ruido que hay dentro del medio ambiente y enfocar perfectamente a la organización hacia su objetivo no se trata de hecho de negar lo que está pasando sino de decirle a la gente el mejor camino es este y hay alternativas así es uno siempre tiene que buscar una salida diferentes cuando se presenta todo este tipo de problemas y un líder es el que tiene que llevar a la gente por ese sendero y decirle es cierto que todo lo que está pasando pues es lo que se vive es lo que se está sintiendo pero nosotros tenemos que seguir porque o sea qué elementos tiene que tener por ejemplo en ese momento un líder para convencer a la gente cuando están su ánimo se le ha afectado precisamente por lo que lee en las noticias de las que usted me acaba de hablar clarísimamente el líder tiene que tener perfectamente claro cuál es la visión de la compañía cuál es la misión de la organización cuáles son los objetivos que están persiguiendo en ese momento y tiene que tener una gran habilidad para comunicarlo tiene que tener una gran habilidad un gran carisma para despertar pasión para enfocar a todo el mundo a remar hacia el mismo norte para como dices tú no no aislarse ni negar la realidad de lo que está ocurriendo sino más bien ser capaces de navegar contra ese oleaje de realmente tener esa fuerza para llegar hacia el norte hacia donde quiere la compañía ir bueno profesor y hablando de ese norte que se debe seguir le agradezco de nuevo que nos haya acompañado hoy y a ustedes los espero en una próxima emisión de líderes aquí en RedMás en RedMás Gracias por ver el video.